Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción. Estamos aquí para reaccionar a más de este álbum de Tiny que está estrenando. Esta canción con Raúl Alejandro, Skrillex Fortet, y la canción con Yomiko y Demarías, Mañana. Vamos a ver qué tal está. Ay, es que a ver, tienes a Tiny Skrillex, Raúl, o sea, Raúl. ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer, Raúl, con Skrillex y Tiny? Ahí se viene, ahí se viene. Pero es que todas tienen esta onda de que siento como que les habías puesto pausa y le, o sea, y le vuelves a poner para que siga. Tan, tan, tan. Y aunque sé que me perdí, pero si supieras que a mí también me pasa igual. Ey, es como que más rapidita. Super rápido, como que me lo van persiguiendo. Sí, o sea, es como si tuviera el corriente al bravo. Es que yo esperaba un sonido así rápido, o sea, tienes Skrillex. Rompimos, rompimos. Fue como que rompimos, pero como que también hubo la pausa. O sea, pero fue como que romper igual. O sea, aunque bajamos como un tono de lo rápido que iba. Sí, le bajamos raíces, pero rompimos, sí. Ahí está. Me gusta, me gusta el muchito que tiene. Está bueno. Está ahí como sabrosón, como que se disfruta. Ahí va. O sea, todavía bajamos más. Exacto, es que íbamos en el sonido de rapidez de más a menos. Porque sí, o sea, vamos bajándole tan, 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 tan. Y imagino que ahorita va a volver a subir. Es que si terminamos de bajar hasta que hubo esa pausa total. Y luego ya otra vez. Otra vez. Vamos a agarrar, ¿ok? Volvimos. Muy interesante. Segunda velocidad ahí. Ah, bien, le está pegando muy bien Raúl a los del sonido porque está cambiando el sonido mucho. Sí, sí, pero, o sea, lo siento en su elemento también. Ahí va. Es que, ¿qué combinación? Raúl. Es que a quienes me junto. Exacto, exacto. Está bueno, está bueno. Tiene otra canción también por ahí en el álbum de Tiny. O sea, esta es la segunda. Round 2. Sí, sí. Es como que volvió, o sea, de tercera bajamos segunda a primera. Segunda, tercera otra vez. Es como que volvimos a subir ahí. Exacto. Me sirve, me sirve esta ondita. Está buena, está buena. El sonido a full, o sea, con todos los sonidos, esos elementos de pa, pa, pa y vamos. Sí, 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 sí. O tal vez no, porque de repente apareció el personaje de derecha a izquierda y el otro pasó para el otro lado. Están haciendo lo que quieren. Con la pura voz del rap, se le dejaron ahí de fondo así como repintiéndose como si fuera un sonido. Taca, taca, taca. Como que se trabó. Sí. Taca, 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 taca. ¡Ah, Skrillex! Ya también me pusieron ahí en la pantalla. ¡Ey! Entonces quiere decir que esto también tiene que... O sea, en este sonido, este ya es instrumental. Es más como la onda Skrillex. Ahí está, ahí está el efecto en la voz. Como les gusta, en la de Syfy también me rompieron la voz de Raúl, me acuerdo. Y en esta también, mararon a Raúl y le metieron ahí efecto. Es que se escucha este como si fuera un sonido como de en un salón, como medio eco, se escucha, no sé. Sí, sí, tiene ahí cosillas. Como que cruda la voz. Es como que... Como que se les rayó ahí el disco. Como que completa la palabra, no la completa, se parte a la mitad, se dice, no se dice. Nah, nah, ahí nomás me la dejo así. No, no, no. Es que sí, es ese efecto como de cuando el disco estaba rayado, literal, ese vibe nada. Muy bueno. Me gusta, estuvo buena. Raúl le pegó muy bien. El sonido me encantó. Otra onda. Me encantó. Otra onda. Bueno, vamos con Mañana, Yomico de Marías. Bueno, vamos con más shoutout. Y hay dos gatos. No hay dos gatos en la bocina para que retumbe a full ahí. Ok. por tu casa y no te veo por qué está pasando medio tétrico el asunto como voy así este épico también es que espero mucho contraste de voces que vayamos de un extremo a otro literal que de marías también estuvo en el álbum de balbón y o sea es como que de ahí lo puedes tener un poco fresco la onda y el baird un muy tranquilo es como relajado super relajado audífonos de noche y ahí te relajas y es que ahorita me va a entrar este yomiko me va a decir de todo y con el mood todo reventado seguramente es que vemos, vemos, vemos es como que te lleva en un viaje o sea te lleva en el viaje con la voz ahí son sus vocecitos así todo relajante si todo tranquilito es que todas esas voces que se escuchan así como en bajito ahí si como si estuvieran hablando si o sea yo me acuerdo de esas voces también en otras canciones de tiny no sé si tiny se las agregó como tal o solo para esta canción con varias kardeş me recuerdo un poco la de jaco, que son como dos canciones Y esta también tiene como que dos vibes Aunque yo Miko va una onda tranquila también No, no, pero si le celebró tantito Si le metimos tantito Es la voz también Y es como un mood más rapeado que cantado Como lo hizo el Marías Y es como si fuera entre versos Digamos ahí yo Miko como que se metió En lo que iba cantando de María Zahiga O sea como que en ese coro y eso Y se metió Miko como rapeado O sea va súper bien con la voz Pero no lo veía bien Exacto, yo pensé que iba a romper ahí Como que otra vez en ese coro Pero fue abajito Vamos a bajar el sonidito ahí Yo te llevaré Dime que tarde o temprano Baby no me traigo otra vez Oye, ¿Yomiko ya está? O sea, ¿Yomiko fue todo? ¿Yomiko fue todo? O sea porque la canción igual no es muy larga Y ya vamos terminándola Y Yomiko ya está Hablando claro Tengo un problema No, te imaginas que se mete ahí No, ya está No, ya, ya O sea, va a hacer un cierre Con esas voces ahí y todo Esa voz ahí de fondito no vas Acompañando los instrumentos Vas a platicando parece que está Exacto Opa, o sea, se acabó Yo mi como fue Versito, cuatro líneas Sí Hasta animalitos Hasta animalitos Escuchan así pajarito y todo Y el sonido Este Ahí está Canción Este Esta Me sorprendió que fuera corta la participación de Yomiko Pero me gusta también el mood que trae la canción Así como toda relajadita, toda tranqui El mood está bueno ¿Por qué? Porque tenemos otras canciones que van a full reventar Tenemos a Raúl Tenemos este La de la baby, por ejemplo O sea, que no Full, full Sí, sí Es otro mood totalmente No, pero es que entró Yomiko O sea, como que rompió Y salió Y volvimos al mood Tranquilo O sea, me sirvió Está buena ahí la combinación O sea Empezamos Como que bajamos Subimos Volvimos a bajar Cerramos Me sirve Me sirve Está buena Ahí está Ojo con la combinación Ojo con la combinación Pues nada, eso fue todo por la reacción Deberos que no se olviden de suscribirse al canal Dejaros comentarios Y nos siguen hasta redes sociales Y denle a mis otras reacciones Y esperen más Nos vemos aquí ¡Suscríbete al canal!